Estoy buscando la paz en este mismo camino No lograré escapar si la vida ya lo he escrito Si ella fue el autor y yo canté mi destino Un intérprete más, deja que te cante el intro Anduve entre pirañas, mala mañaja y nunca cambiaré el texto Si el día de mañana se acaba me voy contento Si un día tú me dañas mi dama se acaba el cuento Un camino difícil puede que logre rompernos Ocure las heridas y jure amor eterno Lo disfrutaré hoy para pararlo con el tiempo Que digan que estoy vivo aunque esté sobreviviendo No busco la corona ya sé que es cuestión de tiempo Dicen que lo malgasto y se me corre entre las manos Fueron noches de escritura y vivir para contarlo Otras tantas de insomnio y otras no recuerdo tanto Unas donde me dejaba llevar por el encanto Pasamos bien, entiendo que en la vida hay malas también Que es un sube y baja es cuestión de aprender Cuidado que la envidia no sabe perder Pero hoy no la pasamos bien Entiendo que en la vida hay malas también Que es un sube y baja es cuestión de aprender Cuidado que la envidia no sabe perder Está cansada mi alma y ahora quiero relajarme Perdido en mi libreta tengo fe de rescatarme Prendo otro cigarrillo que la flaca llegue tarde Reloj, párame el tiempo para lograr contemplarle Dijeron que la vida nunca a mí me la daría Ellos tenían razón pero yo se la quitaría A potre corazón aunque sé que lo perdería Lo dejen cada texto pa' que me recuerde un día Vida no te vayas, regálame un poco Que esta mala racha a mí me está volviendo loco Terrores se aprende y se cura si estás roto Vengo desde abajo y lo hicimos poco a poco Pero hoy no la pasamos bien Entiendo que en la vida hay malas también Que es un sube y baja es cuestión de aprender Cuidado que la envidia no sabe perder Pero hoy no la pasamos bien Entiendo que en la vida hay malas también Que es un sube y baja es cuestión de aprender Cuidado que la envidia no sabe perder Yeah Y eso es más mami O si él está en el beat Dímelo Carlitos Mix Punto y coma